de San Miguel de Tucumán con Rodolfo Caranza. ¿Le damos la bienvenida? Sí, claro. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Buenos días, Dalesio. Muy bien. Como todo viernes, con la sensación de que se acaba una semana intensa. Y sí, ¿no? Sí, vienen siendo intensas para todos, creo, de distintas maneras estas últimas semanas. Y queríamos preguntarte porque van a lanzar un nuevo plan de pavimentación en la capital Efectivamente. Sabemos que era una deuda que teníamos un poco pendientes. Estamos dando inicio mañana mismo las obras de repavimentación que van a tender a recuperar la transitabilidad de 43 cuadras del microcentro en esta primera etapa. Unos 43.000 metros cuadrados, aproximadamente, para ser exactos, 42.368 metros cuadrados de capa asfáltica en distintas calles que son las más transitadas de nuestra ciudad y que tienen muy malas condiciones hoy de mantenimiento. Por eso es que estamos muy entusiasmados. Luego se va a ampliar a otras zonas de la ciudad. Pero damos inicio mañana y en esto quiero aprovechar para decirle a los vecinos de calle Marco Paja el 200 y Marco Paja el 300 que mañana, a partir de las 14, se va a cortar el tránsito. Esta noche se va a impedir el estacionamiento en esas cuadras, de modo que los trabajos se realicen el sábado por la tarde y el día domingo para tener las listas el fin de semana. Vamos a trabajar de lunes a lunes. Esperamos que nos lleve este plan de 43 primeras cuadras unos 60 días. Todo va a depender, como siempre decimos, del factor climático y va a depender también de algo que hicimos, que ponerse un aviso a la SAT. Te pido, perdón, te pido que si nos podés repetir estas cuadras donde van a impedir que se estacione y donde va a estar cortado el tránsito, así podemos tenerlo remarcado. Nos decías. Perfecto. Son calle Marcos Paz al 200 y al 300. Desde esta noche va a haber personal municipal de tránsito y de la patrulla pidiendo que no se estacione. El tránsito va a fluir hasta mañana a 14 horas. A partir de las 14 de mañana en Marcos Paz al 200 y Marcos Paz al 300 va a estar cortado el tránsito y esperamos rehabilitarlo el día lunes ya con el pavimento nuevo. Perfecto. Bien. Gracias. Gracias. Perdón, te interrumpí. Nos decías que cómo conseguía esto. La intención es continuar con varias cuadras más de la ciudad. El Intendente Alfaro ya había iniciado un programa de 200 cuadras. Es un esfuerzo muy grande. Son fondos propios del municipio, 280 millones de pesos aproximadamente es lo que nos va a demandar estas 43 cuadras, que incluye el levantado del pavimento viejo, colocar la nueva capa asfáltica y además la pintada de las sendas peatonales en las esquinas. También hubo que ver, y en esto ya lo pudieron apreciar muchos vecinos, que se llevó adelante tareas de espacios de hormigón en las bocacalles, en aquellas arterias que el agua transita como un canal hacia el sur de nuestra ciudad. Estas tareas fueron previas, por eso podemos encarar ahora estas nuevas y nos llenar de expectativas porque en esta etapa, en esta época del año, que es la temporada seca de Tucumán, calculamos poder cumplir con los objetivos de terminar en 60 días y de ahí continuar hacia otros lugares. Me vas a preguntar seguro cuáles son los otros lugares de la ciudad. Vamos a continuar hacia el norte, en la primera etapa de Avenida Sarmiento hasta Francisco de Aguirre, en el cuadrante que va entre Avenida Juan B. Justo y Avenida Salta o República de Siria. Y luego vamos a pasar hacia el este de la ciudad, entre Avenida Avellaneda, Avenida Sainz Peña, Avenida de los Próceles Soldati y Pedro Miguel Arauz. Y posteriormente a esto vamos a entrar a los barrios priorizando aquellas calles de gran recorrido barrial por donde principalmente transita el servicio público de transporte de pasajeros. Bien, bien. Hay una cuestión que de hecho por ahí se le endilga mucho desde la oposición a la administración de Germán Alfaro, que dicen que Germán Alfaro se preocupa solo por las calles, las obras, la luz, la iluminación, todo del microcentro. Pero en los barrios están detonados. ¿Es así? No, eso es absolutamente maliciosa. A ver, Indalecio, conocemos, conozco la ciudad de palmo a palmo y puedo decirte que el 85% de San Miguel de Tucumán, y esto pueden tomarlo de fotografías aéreas, tiene iluminación LED. El 85% de San Miguel de Tucumán tiene iluminación LED que se va reemplazando y se va reponiendo, porque también tiene una duración limitada. Y en relación a la pavimentación, obviamente que se priorizan las calles de más alto tránsito. Ya lo habíamos hecho en Avenida Mate de Luna. Ahora ya nadie se acuerda que hicimos en Mate de Luna toda la pavimentación desde el Cristo prácticamente hasta el 24 de septiembre. ¿Y por qué es esto? San Miguel de Tucumán recibe un flujo diario de 300.000 personas al microcentro que no viven allí, pero que transitan, que van a realizar trámites. Allí está concentrado la zona bancaria, muchos de nuestros principales hospitales, las oficinas públicas donde se realizan diversos trámites, desde impositivos a trámites de documentación, centro de pagos a jubilados. Ustedes ven todos los días las colas que tienen los centros de pago en los bancos del microcentro. Bueno, estas calles son las más transitadas y por ende son las que primero se rompen y las que hay que darle mayor permanencia en cuanto a la frecuencia de su reparación, porque por allí transita la mayor parte del tránsito. Bien. Bueno, ¿cómo...? También, perdón, ¿no? Quería hacerle una consulta que tiene que ver con las calles, que tiene que ver con el estacionamiento, ¿no? Porque el sistema de estacionamiento medido, porque, bueno, nos han contado desde distintos sectores y también desde nuestra audiencia, que los trapitos siguen trabajando en algunos sectores y están conviviendo un poco los dos sistemas. ¿Qué se puede hacer ante esto? A ver, primero, Gabriela, hay un solo sistema público y oficial, que es el sistema que la municipalidad ha implementado. Estamos muy contentos porque tiene un altísimo nivel de aceptación. La verdad que nos ha sorprendido. Le paso un dato, 31.000 tucumanos han descargado la aplicación a su telefonía móvil. ¿31.000? 31.000. Bien. Esto es muchísimo considerado y comparándolo con otras ciudades de la Argentina. También se nos ha criticado por algo, y aprovecho para hablar del sistema de estacionamiento, que el canon que paga la empresa es poco, que es un 15%. ¿Poco con relación a qué? Sí, aclaremos. Este mismo servicio en Rosario paga el 7%. Es decir, el municipio recibe solo el 7%. El doble estamos recibiendo en San Miguel de Tucumán. Y estos fondos vienen a cubrir esto que hemos hablado hace un momento, reparación de las calles, principalmente, teniendo en cuenta que el impuesto automotor no lo recauda el municipio, lo recauda la provincia, y no los compartes. De todos modos, vamos a seguir haciendo obra. Y volviendo al estacionamiento, estamos conformando ya la comisión con el Consejo Deliberante. El día de ayer comunicó el Intendente Alfaro al doctor Fernando Jury la integración de tres funcionarios municipales, quienes con los concejales y con quienes organizaciones que nuclean, algunas más, otras menos, a los trapitos, para ver esta problemática y atender un desarrollo ordenado de nuestra ciudad. ¿Qué les recomiendo yo a la gente? El único sistema que está vigente es el sistema público. Ahora, también les digo, no se va a abandonar a su suerte la ciudad ni se va a abandonar a su suerte a los trabajadores de la economía informal con quienes trataremos de encontrar una solución creativa y estoy seguro que va a ser. ¿Tienen un estimativo de lo que se está recaudando por día? Estamos recibiendo los informes los días viernes, yo se los voy a pasar más tarde. Pero varían mucho, hay mucha variación. No nos olvidemos que hemos tenido, hasta acá llevamos dos semanas, una semana ha sido de vacaciones, con lo cual, digamos, no son números habituales. Yo creo que esta semana y la que viene nos van a dar una tendencia en cantidad de transacciones. Sí hay claramente días, y esto vamos a hacer un estudio que nos va a servir también con las estadísticas que genera el centro de monitoreo acerca de los días de mayor flujo a la ciudad, que se refleja en la cantidad de autos estacionados, que nos va a permitir ordenar un poco mejor el tránsito. Claramente los sábados hay menos tránsito, pero durante la semana estamos notando, y espero ratificarlo con los números vinientes, que los días miércoles y jueves, por ejemplo, son menores. Hay menor cantidad de transacciones y menor... O sea, hay ingresos menos autos. Esto nos va a posibilitar pensar mejor en ingresos. Claro. O sea, miércoles y jueves ingresan hasta acá, de primera vista, menos vehículos al microcentro, digamos. Al macrocentro, si querés. Por lo menos estacionan menos. Por eso. Con lo cual nos indicaría de que ingresan menos. Claro. Hacemos así una comparación. No sabes, secretario, que en mi experiencia de lo que veo como usuario del servicio de estacionamiento y como transito por acá, yo veo realmente, y lo digo en serio, es la percepción que yo tengo de que hay menos vehículos en el microcentro circulando y estacionados. En serio, ¿no? O sea, lo cual para mí, vuelvo a decir, como conductor de vehículos que vengo al microcentro, para mí, yo estoy feliz. ¿Sabes qué? En serio lo digo. Se nota más a la tarde también. Sí, sí. Sobre todo. Yo a la mañana. Es verdad. Muchísimo, Gaby, la verdad. En horarios de la tarde, incluso, es mucho más simple y más fácil encontrar lugares donde estacionados. Exacto. Y incluso la Gaceta mostró, con elocuencia, digamos, una cuadra donde se cobraba y la inmediatamente posterior, donde no se cobra el sistema, cómo había menor cantidad de autos. Y te hago otra consulta más, otra que es medio pregunta, medio apreciación personal también. ¿Hay alguna decisión respecto de esto que venían pidiendo los frentistas, por un lado, algunos empleados públicos o de hospitales, por otro, de tener algún tipo de trato preferencial? Te aclaro y te anticipo, te spoileo. Es una apreciación personal, no quiere decir que sea correcta la mía. Sí, que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo. Yo también me voy al centro todos los días y si le das algo a un empleado, te voy a pedir lo mismo para el empleo de la Gaceta. ¿De serio? A ver, acá hay que determinar algunas situaciones que sí, como decíamos en nuestra entrevista, cada ciudad tiene su dinámica propia y sí va a haber una alternativa para quienes tienen su vivienda y no tienen un garaje, pero no quiere decir que no van a pagar. Vamos a buscar, estamos ya por implementar muy brevemente un sistema también tomado acá, en esto hay que ser sincero, estamos copiando experiencias ajenas que han funcionado bien en otras ciudades y vamos a darle unas alternativas. Ahora, en relación a lo que vos me dices, Indalesio, hay una enorme cantidad de pedidos de distintas instituciones aduciendo lo que vos dices y es tal cual, digamos. ¿Por qué, digamos? Una cosa es, no se cobra, o el estacionamiento no está medido para los hospitales, para las comisarías, para donde tienen que estacionar los camiones de caudales, que son zonas prohibidas y prácticamente nada más la única excepción y en esto quiero aprovechar para recordarlo, son los discapacitados, la gente con discapacidad y con el CDU, que es la constancia de discapacidad única que emite la nación, tienen liberado el estacionamiento. Y la última, añado uno más, perdón, David, disculpame, secretario, como usuario, en serio lo digo como usuario, no sé si ustedes están en el marco del acuerdo con la empresa que tiene asignado, digamos, el cobro del estacionamiento, yo le veo varias falencias a la aplicación, a la app por la que pagás, como por ejemplo que hay cuestiones que no están por ahí muy claras o hay algunas opciones que no las veo que estén tan rápidas para usar. Te entiendo. No está tan intuitiva decirlo. Claro, claro. Exactamente, esa es la palabra. ¿Va a tener una evolución esa aplicación? Sí, sí, va a tener una evolución, está teniendo una evolución. Es verdad, hay palabras que no las entendemos que nos quieren decir. Eso se va a corregir y hay otra cosa más que yo le pedí personalmente como mejora de las aplicaciones. Van a encontrar la aplicación para aquellos que no quieran abonar desde un monedero virtual y quieran pagar en un kiosco, en un gran tor, van a encontrar un listado. Pero hoy es un listado. Lo que quiero impedir es que se georreferencie, es decir, que aparezca en un teléfono móvil el lugar más cercano de pago. Claro. Todas esas mejoras se van a ir llevando adelante. Está muy bien eso. Bueno, gracias, Ocaranza, por la charla. Muchas gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Y a disfrutar tu ocupado. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, hablamos con Rodolfo Ocaranza sobre algunos temas, sobre esta pavimentación de cuadras. Sí, que va a comenzar en esta primera etapa, que son en 43, cuadras del microcentro. Sí. Y que ha advertido que se va a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, que va a estar durante algunos días cortados del tránsito en distintos sectores de la ciudad que van a ir siendo informados por la municipalidad. Y por otro lado, este tema interesante del estacionamiento pago que 31.000 usuarios en la capital, bueno, que vienen a la capital porque puede ser gente, ¿no? También del Gran San Miguel de Tucumán o del interior, lógicamente, que vengan a trabajar o a hacer trámites, ya han descargado esta aplicación. Sí. Sí. Duplicó en casi nada, ¿no? ¿Cómo? Duplicó en casi nada porque hace, no sé, 10 días también decía que había unas 15.000, creo que era descargas, y ahora ya más de 30.000. Y que ya está avanzando la conformación de esta mesa de trabajo para tratar de integrar a los llamados trapitos, los trabajadores del sistema, bueno, no es un sistema porque es informal en realidad, de control o de estacionamiento, de cuidado de los coches, ¿no? Tal cual. Así que bueno, vamos a ver cómo se avanza en esto también y el tema de los frentistas, que se va a hacer alguna tarifa del tipo diferencial para aquellos que no tienen cochera y pretendan que el auto duerma, digamos, por decirlo de alguna manera, en el espacio público. Tampoco estoy de acuerdo con esa medida. Ya sabemos, ya sabemos, pero bueno, si hay mucha gente interesada... Me van a matar, me deben odiar todo, pero en serio no coincido, no coincido. Lo que pasa, yo creo que debe haber, hay situaciones y situaciones también, digo, hay gente que vive en zonas donde quizás no hay cocheras cercanas, puede suceder. Sí, sí, obvio. ¿No? Obvio, 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 En algunos lugares quizás fuera un poco más alejado del centro.